Hey Max, let's go Bye Bunny, bye, 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 bye Yeah Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía cuando yo te lo hacía, cuando yo te lo hacía Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mi hija de T.L.A.I El jeno favorito de tu mai El capo que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile tampoco que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía No mercy ¡No es malo! ¡Aleluya, weapon! ¡Gracias! Killing spree for the blue team Half of the match is over And the blue team is in the lead 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 Killing spree for the Red Team Fire Expired Fire Shilt Fire rain Fire Fire ¡Suscríbete! 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 Necesito una arma. ¡Clear! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Don't miss! Don't miss! We have fun!